Estamos aquí a nuestro destino favorito. Ay, mira. Miren, miren los que les voy a llevar a los boques. Esos. Y otros. Pero aquí andamos. Y sus llanos. Alguien piensa que cada puesto que vamos a pasar le voy a comprar un carro. Alguien. Alguien llamado Isaías que anda malito. Andamos aquí en la plaza. Hay un traficado horrible. Y eso que es miércoles. ¿Qué anda haciendo tanta gente aquí el miércoles? No sé. Yo ando, pero greñuda. No es novedad. No es novedad. O sea. Andamos esperando el taxi. Para que nos lleve a con mi esposo. Porque como traemos la... Trae la pegada en la camioneta. No puede entrar aquí arriba. Pues bueno. Pero miren qué hermoso día. Está bien perfecto. Bien caliente, eso sí. Pero bonito. Nos tuvimos que ir por una agüita de naranja. Pero viste la solución. Cuidado, cuidado. 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 Mi amor. Ahora se va a caer. Ya queda grande. ¡Espera, despacio! ¿Por qué no puedes subir por ese lado? ¡Ay, carajo! Uno, dos, tres... ¡Levántalo, papi! ¡Levántalo! Los hielos talló bien de... ¡Madre Santísima! Estoy viviendo mi mejor vida. Se los juro. Acabamos de llegar. Bueno, hace rato, pero bajamos todo para llevar a su destino, cada cosa. Todavía tenemos un tiradero. Pero hoy vamos a ir a un baile. Me voy a bañar en un detalle. Me bañé hace rato saliendo del hotel. No les expliqué el camino. Les tengo que explicar todo lo que pasó en el camino. Vamos a ir a un baile. Me estoy comiendo un bubulú blanco. Le deseo Navidad. Pero me estoy comiendo apenas. ¿Qué pasó? Pues ya aquí, ya vengo aquí, cruzando el refugio. Estamos llegando y no les grabé los cohetes, oiga. Señoritas. Vengo en tacón. O sea, vine nada más al baile. Pero creo que es en el Royal. Tengo unos tacones del tamaño del mundo. Esta señorita trae unos tacones del tamaño del mundo. No te amo. No puedo. Ayúdame a encontrar a Chino. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Tequila 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¡Perfecto! ¡Está pero bonito! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Chiquito! Perdón que no les vea más contenido, pero estoy cantada. ¡Miren qué hermoso es su vestido! ¡El de brillitos! ¡Miren mis hampanitos! ¡Miren mis hampanitos! ¡Ahí sí! ¡eee si es un ganante! ¡Pues a negar sus perros, todos los nombres! ¡No hay otra vez! ¡Miren mis hampanitos! ¡Woo! ¡Ande! ¡Ahí está ставando! ¡ PERFINTA! ¡FINTA! Ay, le quieren ser más de la mano. Ah, no. Es de la mano. Es de la mano. ¡Malo! ¡Malo! ¿A quién estoy espiando allá? La de rojo! ¿Con el teléfono? ¿Y la ves? Allá arriba Ay, no estoy en 10 horas aquí de atrás ¿Quién la está matando? Ya la perdí Ya la perdí 3 Es que no se puede bailar Entonces con esos tacones que traigo Tanta gente no puede bailar Pero estoy disfrutando otra rolita Me desculpe No se puede bailar No se puede bailar No se puede bailar Pero no se puede bailar No se puede bailar El amor que te abrigas El amor que te abrigas Cuidado y tristeza El amor que te abrigas Que me da un corazón Obligada, puedo decirme y a ti Nadie esconde mi brazo Y tu mamá me abrigas Que si no estás, amor Me llora el cielo que romántico oh wow Milo this is gonna be crazy hay nomás como 10 millones de personas aquí